Perú vs. Ecuador en vivo. Fecha, hora y canal del encuentro por las eliminatorias Rusia 2018. Perú afronta su antepenúltimo desafío frente a Ecuador en busca de la ansiada clasificación a Rusia 2018. Paolo Guerrero regresa al once titular de Perú tras su ausencia frente a Bolivia. AFP. Redacción Perú 21. Redacción Perú 21. 4 de septiembre de 2017 14.51 H se viene el Perú vs. Ecuador. Solo dos puntos separan a la selección peruana del repechaje a Rusia 2018 tras la victoria sobre Bolivia en el Monumental por las eliminatorias. Las posibilidades de clasificación ilusionan a toda una nación. Sin embargo, el camino restante es más que exigente. Perú visitará este martes 5 de septiembre a Ecuador en el Atahualpa de Quito por la decimosexta jornada del certamen, cita programada para las 4.00 de la tarde que será transmitida en vivo, a nivel nacional, a través de Movistar Deportes y ATV. El ánimo se encuentra a tope en la blanquirroja luego del triunfo que ubica al equipo nacional sexto en la tabla de posiciones con 21 unidades. Ecuador, en cambio, bajó hasta el octavo lugar después de caer con Brasil. Fecha 5 de septiembre en vivo, hora 4.00 pm, hora peruana. Canal Movistar Deportes barra ATV y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.